Con la información, el ex vicepresidente de Odebrecht para América Latina, Luis Mameri, habló sobre pagos que involucran al exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera. Según la declaración de Mameri, se realizaron depósitos a favor de Alexis Mera por un total de 4.8 millones de dólares. Se transfirieron a la empresa Dramiston Limited en cuentas bancarias de Guarantee Trust Bank Limited y el RBC Royal Bank, ambos en Bahamas. En este caso, el intermediario de Mera era Carlos Pareja Cordero, quien se encuentra en calidad de refugiado en Perú, por un proceso abierto en su contra en la red de sobornos de Petroecuador. Yo entregué datos de transferencia bancaria realizadas en cuentas bancarias que a empresa Dramiston. Y acredito yo que, directa o indirectamente, este señor Mera era beneficiario de estos depósitos. El primer pago de 1.3 millones de dólares eran para garantizar que Odebrecht reinicie sus negocios con Ecuador en 2010, mientras los otros 3.5 millones para evitar nuevas controversias con el Estado ecuatoriano. En 2017, Alexis Mera, en su versión libre y voluntaria ante la Fiscalía, indicó que quien estaba a cargo de las negociaciones con Odebrecht era Jorge Glass, mientras quien firmaba los acuerdos, el exmandatario Rafael Correa. En ese mismo año, Mera viajó a Brasil para buscar información del caso. A su regreso, no trajo nombres de los implicados e indicó que las investigaciones eran reservadas. Por este caso, las autoridades ecuatorianas han solicitado a la justicia brasileña el material necesario que aporte a las investigaciones. Para nosotros es vital ir desentrañando cómo funcionaba la plata de lavado del ex vicepresidente Jorge Glass, su tío y otras personas involucradas. De igual forma, nos parece importante que la Fiscalía pueda determinar y generar acciones de asistencia penal internacional con el gobierno de Brasil.